Después del nacimiento de Jesús, los sabios van a Jerusalén preguntando dónde está su rey. Fue su estrella nuestra, que acaba de nacer, y Herodes como rey se preocupó, a lo índole el rey que los sabios buscaban, reuniendo sacerdotes y escribas de Israel, que dijeron que ese rey nacería en Belén. Vamos a adorar al Señor, que ha nacido en un pobre portal, y como los reyes de Oriente, vamos todos a adorar, vamos todos a adorar. Herodes a esos sabios les pidió, que buscaran lo referente al niño, para que le avisen dónde está ese rey, y así él pueda ir, adorarlo también. Los sabios continuaron su camino, y la estrella iluminaba su sendero, hasta que se posó sobre el sitio, donde estaba ese niño, que es el rey de Israel. Vamos a adorar al Señor, que ha nacido en un pobre portal, y como los reyes de Oriente, vamos todos a adorar, vamos todos a adorar. Los sabios se encontraron en la casa, a María con el niño entre sus brazos, y al verlo cayeron de rodillas, le rindieron homenaje, ofreciéndole regalos. Y luego el Señor les indicó, que no se encontraran con Herodes, que buscaran otra ruta a su casa, y volvieron a sus tierras, luego de ver a Jesús. Vamos a adorar al Señor, que ha nacido en un pobre portal, y como los reyes de Oriente, vamos todos a adorar, vamos todos a adorar. Las semanas probadoras con estas coplas dan risa, así que alegre y contento, vaya el domingo a misa. Vamos todos a adorar, vamos todos a adorar. Gracias. 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 Gracias.